El joven que ya están escuchando es Joel Batista, quien es el fundador y CEO de la plataforma de la fundación Ayudinga y quien también ahora le cuento que tiene un lugar de enseñanza, no me acuerdo el término, usted me lo recuerda por favor, dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá. El gusto es mío, Leonardo. Prof, ¿cómo va todo? Ahora sí estamos hablando de profesor a profesor. Bueno, usted es activo y yo en el retiro. No, pero entonces somos ustedes profesores, porque yo también dedico a clase, les aviso. Yo creo que el tema de ser docente, uno nunca deja de ser docente. Uno una vez enseña algo, transmite, aunque sea una pequeña pizca de conocimiento a alguien, aunque sea una conversación, automáticamente uno se vuelve un profesor, un docente. Un profesor es alguien que profesa, alguien que comparte una idea y que la multiplique en otras personas. Este es un término que viene de la Biblia. ¿Qué cosa? ¿Maestro o profesor? Profesor, de profesar. Mire. Yo siempre había visto, digo siempre, le he escuchado maestro en la Biblia, profesor no. Claro, claro, es una extrapolación lógica, si la queremos ver de esa forma, pero viene directo de eso, de profesar. Joel, a propósito de todos estos elementos, hoy por hoy podemos decir que lo que comenzó un chiquillo, porque ahí sí era un chiquillo, de escuela secundaria, como lo fue o como lo es Ayudinga, sin duda ha ido evolucionando y evolucionando. Un buen día nos enteramos que ya también estaban ayudando a los estudiantes universitarios, ya no era nada más la escuela secundaria. En la pandemia jugaron un papel importante. Con la experiencia que Joel y el grupo de gente como Joel que le acompaña en esta empresa, no digo de empresa de lucro, sino empresa de emprender. ¿Qué conclusiones podría sacar ya Joel Domínguez? Batista, Batista. Batista, Batista. Uno, dos, tres, son muchas. Uno, dos, tres, deficiencias en el sistema parameño, sistema educativo. En su opinión, con la experiencia que ya llevan acumulada. Tres. Bien, vamos por partes, profesor. La primera es falta de capacitación de la comunidad educativa. Y cuando hablo de comunidad educativa, mojo a todo el mundo. Estudiantes, docentes, maestros, padres de familia, empresa privada, organismos multilaterales, no todos, cuando digo capacitación, es que no todos estamos claros de lo que jugamos dentro del modelo del sistema educativo que tenemos en Parama. El tercero, ya es a nivel de lo que pasa en las aulas de clases, es el tema de los problemas en el desarrollo del pensamiento lógico, el pensamiento crítico y el pensamiento matemático. Es decir, el problema de la enseñanza en la primera infancia y en la adolescencia temprana. ¿Por qué le comento esto? Nosotros en las tutorías de Pilando Anda, un proyecto que hemos hecho, yo tendría que decir con un respaldo increíble de la autoridad del Canal de Panamá desde el año 2022 y antes de la pandemia, veníamos ejecutando este tema de tutorías masivas para enseñarle álgebra aritmética y matemática y geometría a los pelados que estaban desde quinto hasta séptimo, octavo, hasta noveno grado. Nos encontramos que después empezamos a darles clases y a preparar a los muchachos que quieren hacer los exámenes de admisión de las universidades. El año pasado tuvimos 273 estudiantes en una sola sesión, de los cuales el 94,6% entró a la Universidad Tecnológica de Panamá. De hecho, estoy acá ahorita, acabo de terminar de dar clases, estoy aquí en mi oficinita, y 94,6% de estudiantes entraron. Sin embargo, quiero hacer un énfasis en esta partecita de este hallazgo que tenemos, que es, aquí no se trata únicamente de memorizar cosas, dado que tenemos un sistema memorístico al 100%, sino más bien se trata de un problema de análisis, de lectura, de lectura comprensiva específicamente, donde muchas veces el estudiante no desarrolla el tema de pensar, por ejemplo, que es un número positivo, que es un número negativo, o más bien esa capacidad de abstraer cosas, de decirte, mira, ¿sabes qué? Imagínate que aquí tienes algo, y en este otro lado tienes ese otro algo. Esa capacidad de abstracción lo que hace es que propaga en el cerebro humano directamente otras capacidades, que indirectamente van hacia el tema del pensamiento crítico. No los marca las pruebas internacionales, aquí estamos más medidos imposibles. El tema es que no le estamos poniendo, resumiendo esa parte, es que no le estamos poniendo especial énfasis a la educación, tanto en la primera infancia como en la adolescencia temprana. Y ahí se propaga el resto de los inconvenientes. No esperemos a que los muchachos vayan a quinto, sexto año, ya ahí ellos vienen con la traza del error propagado de un mal aprendizaje que tuvieron en el pasado. Y lo último que le quiero comentar, definiéndolo en ese sentido, por eso es falta de infraestructura y problema de infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, no únicamente hablo del cemento, porque esto creo que lo mencioné la primera vez en su programa, el cemento no educa y la plata se acaba. No solamente estamos hablando de la infraestructura física, que lógicamente el 2024 me parece una aberración lógica y casi que algo de lesa humanidad. Tener escuelas al ancho en diferentes partes del país, es como mencionaban hace un tiempo el tema de los contribuyentes, el tema de la BGI, es como esas personas que pagan impuestos también entonces son contribuyentes de segunda, tercera, cuarta categoría. Eso es perpetuar la inequidad social. Pero también me refiero al tema de infraestructura tecnológica, y eso lo vimos en la pandemia. En la pandemia todos los profesores hicieron un trabajo increíble, y los padres de familia, porque el esfuerzo increíble vino de parte de los padres de familia, donde pusieron de la plata que no había para poder dotar de recursos informáticos a sus hijos. Algo que a mí no me cuadra, en buen panameño, a este 2024, es que habiendo soluciones satelitales como Starlink y habiendo temas como energía solar, no podamos brindarles conectividad y energía eléctrica a todas las escuelas en todo el país. Ahora, en esta parte, usted sabe que a mí me gusta hablar bastante, ¿por qué no dejamos que la empresa privada se involucre? Aquí es un tema de esperar que el papá Estado venga a funcionar los problemas. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Adoptar una escuela. El tema, Joel, eso ya pasó en la anterior administración, si mal no recuerdo. ¿Qué cosa? Hay empresas privadas adoptadas a la escuela, no para mantenimiento, ¿no? Es que ese es el punto, que la mayoría lo hacen para el mantenimiento de la escuela. Y ese no es el punto, ese no es el debate, creo que es por donde va Joel. Pero ¿cómo? No es solamente en el tema de mantenimiento, o que esté bonita la escuela. Eso es un tema importante. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿cómo envisionas tú, si es que esa palabra existiese, que la empresa privada participe? A ver, explícame. Capacitación al estudiante, formación técnica y prácticas profesionales para el estudiante en el caso de los bachilleratos que lo requieran. Y sobre todo, pues proveyéndole servicios del más alto nivel en temas de internet, en temas de energía eléctrica. Esa vinculación que se habla mucho al nivel universitario, que es la vinculación universidad-empresa privada. Nunca he visto que ese parámetro se traiga a colación para hablar de la vinculación entre escuela y el sector productivo, el sector de la parte de la empresa privada. Porque veámoslo de esta manera. Me acuerdo que esta conversación la tuvimos una vez, hace 10 años, literalmente, profesor, en la escuela cuando estábamos dando gobierno en la Salle, que yo le pregunté, ¿pero para qué me sirve aprender la Constitución? O sea, ¿para qué ver tantos artículos y demás? Imagínese que nosotros viésemos esos casos directamente en la vía real a través de circunstancias que se nos presentan, tal vez no en las que la tengamos que aprender teóricamente. Un muchacho que está viendo temas, ¿qué le digo? De informática, que está aprendiendo a programar. Hoy en día, que pueda ser que la escuela esté adoptada por una empresa del área de sistemas, la cantidad de ventajas que eso le puede dar para aplicar su aprendizaje, no solamente en proyectos de la vía real, obtener pasantías, sino más bien específicamente el tema de saber que eso sirve para algo. Porque la pregunta que yo me acuerdo que más le hacía, yo era el que creo que después de un tiempo me doy cuenta que más lo molestaba en las clases, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? El tener una empresa privada, o póngale el nombre que sea, póngale una sociedad civil organizada a través de fundaciones, póngale organismos multilaterales, el tema es que se vinculen para poder, viendo el modelo de sistema que se tiene, entra el estudiante, proceso, se educa y sale y egresa directamente. El tema es que el estudiante previo, incluso, a entrar a la universidad, sepa las posibles salidas laborales que pueda tener una carrera específica que a él le pueda interesar, o que pueda formar, vamos a decir, la empresa X del área de telecomunicaciones en la formación temprana, en vez de venir directamente a trabajar en la parte universitaria, ¿cómo yo estimulo a que tenga más ingenieros de telecomunicaciones en el área electrónica? Directamente cuando los pelados van a hacer esa decisión de carrera en quinto o sexto año. Y aquí estamos hablando de un cambio de modelo que es quitarle el peso y el monopolio de la educación al Estado y poder hacer una vinculación directa entre empresa privada, sociedad civil organizada, con el apoyo del Estado, evidentemente, como el ente rector, pero con la empresa privada como un gestor y esa parte que le dé el elemento dinámico. Tampoco sé si esa palabra existe. Pero la burocracia estatal es la que come el sistema. ¿Cuál sería el rol de cada uno en ese rejuego, Joel? Me refiero a empresa privada, institución, escuela. ¿Cuál sería el rol de cada uno de ellos? Bien, la escuela, lógicamente, es la que administra y ve el proceso educativo. El Ministerio de Educación directamente se encarga del desarrollo de currículo, se encarga del seguimiento docente y otras cosas que caen por su propio peso. Pero la empresa privada entra en el tema de capacitación, entra en el tema de formación al estudiante y formación al docente y sobre todo, más que nada, entra en el tema de la contextualización del aprendizaje. Porque una vez tú capacitas al docente y capacitas al estudiante, estás diciéndole ¿para qué sirve esto? ¿Para qué ese teorema de Pitágoras que estabas aprendiendo ¿para qué te sirve? Tiene una aplicación a un problema, a una circunstancia, a la vida real. Esto aquí estamos hablando no de un modelo en el que el Estado desaparezca. Para nada. El Estado es un ente esencial. Lo que estamos hablando es una realidad del siglo XXI como es el tema de la educación dual, donde el estudiante pueda estar no solamente formando parte no solamente puede estar en el sistema dando clases sino también puede estar aplicando esos conocimientos y mayor agilidad para poder resolver esas propuestas siempre se va a observar en la empresa privada. Aparte de todo esto, la pregunta es la pregunta que me surgió cuando estuve pensando un poco este tema es ¿qué beneficio vamos a decir que hay para ArcMedia en venir y adoptar una escuela? Bueno, tal vez el caso más interesante no solamente la parte de responsabilidad social empresarial sino sea algún beneficio fiscal si lo queremos ver de esa manera. Porque se está sustituyendo una labor que debería ser del Estado. No, 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 no. Un momento. Cuidado. Por eso he querido escuchar la visión que tiene Joel Batista al respecto. Y por eso le quise hacer la pregunta porque es innegable que él y todo ese grupo de hoy ya jóvenes profesionales panameños que le rodea hoy ya acumulan una experiencia muy diferente a la de hace varios años atrás. Y casualmente tenía aquí un debate en paralelo con un oyente que me está escribiendo de lo mismo. Que él dice que él también me lo ha dicho que hay que darle eso a la empresa privada. No, cuidado, cuidado. Lo primero es que no se puede perder de vista que la escuela que la educación es obligatoria por parte del Estado. Prover de educación por parte del Estado es obligación. Obligación. Ocurre que aquí hay un primer problema y el que va más allá o más acá de la parte académica. Es el problema administrativo con los docentes. No es en el pensum el problema. Es en el tema ¿Quién contrata? ¿Quién destituye? ¿A quién le obedezco obediencia? Valga la redundancia. ¿A quién le debo obediencia? Allí comienza la historia. Cuando tú resuelves el tema administrativo de quién contrata a la maestra o al profesor comienzas a resolver el resto. No sé si me estás captando. No, por supuesto, prof. Yo creo que estamos a veces siendo un poco soñadores en ese sentido. No, si hay ejemplos. Es que cuando me refiero soñadores me refiero en implementar este tipo de cosas en las escuelas. El problema del Meduca y lo que se va a encontrar la ministra designada es el tema administrativo. Yo creo que esa es tal vez la validad la validad de los 27 gremios que tenemos en materia docente pero fíjense prof que a mí yo voy a prestarle especial atención directamente a cuáles son los directores los viceministros que ya tengo entendido que se hizo el nombramiento la viceministra de infraestructura cuáles son los directores regionales los directores las diferentes unidades del Ministerio de Educación porque creo que haciendo un símil con el mensaje que dio el pueblo panameño en las urnas el 5 de mayo que tal vez el problema no estaba en la presidencia de la república en el top más alto sino en los gobiernos locales y la asamblea nacional tal vez el problema no esté en el ministerio en quien dirige el ministerio sino más bien en quien opera en el día a día ese tipo de cosas y lógicamente primero tenemos que arreglar la casa limpiarla para luego ponerla bonita lo otro que le estoy comentando son propuestas de cosas que pueden pasar en un futuro evidentemente primero tenemos que acomodar el desgreño administrativo que ha existido en todos los gobiernos en el ministerio de educación porque esto no es cosa de este o del otro sino que es un tema que ha existido porque estamos hablando de la empresa más grande del país con más de 55 mil empleados que estructura de procesos aguanta aguanta esa cantidad de gente si lo vemos de esa manera ahora el 1, 2, 3 que podría decir Joel Batista para empezar a encaminar la educación en el país ¿cuál podría ser? la primera parte es el tema sonará trillado pero la capacitación a la comunidad educativa el segundo pues la solución del tema de infraestructura y la tercera parte que no necesariamente están en orden la tercera parte es una reestructuración administrativa del ministerio de educación yo creo que a mi criterio incluso ese sería el primer elemento que tiene que abordar la ministra designada lo simulinar reestructurar administrativamente el ministerio de educación sonará muy feo esto que voy a decir pero evitar que cualquier nombramiento de la parte administrativa sea un nombramiento político sino que sea un concurso abierto a profesionales con experiencia demostrada no solamente en la empresa privada sino en el sector público que quieran servirle al país y no servirse del país que eso es una es una triste realidad que hemos observado en todas las instituciones en los últimos años pero entrando en esa parte administrativa es que nosotros primero vamos a estructurar procesos porque se los comento a ustedes porque cuando nosotros estamos diseñando un sistema informático por ejemplo profesor cuando usted quiere mandar un mensaje en whatsapp ¿cuántos pasos le toma? el primer paso es presionar en su celular la aplicación de whatsapp para abrirlo el segundo es buscar el chat si es que no lo tiene abierto el tercero es escribir y el cuarto es presionar el botón para mandar la información la pregunta es ¿cuántos pasos se necesitan para nombrar un docente? ya eso se había hecho anteriormente y se había digitalizado y hay que hablar en ese sentido ya se había digitalizado ese proceso se había eliminado cualquier sesgo que pudiese existir retomemos las cosas buenas retomemos las cosas buenas que se hicieron en el pasado las cosas buenas que se están haciendo en el presente y creemos esa política y desarrollemos en la parte administrativa esos programas que directamente van sin darnos cuenta a establecer una política pública porque ya sabemos lo que hay que hacer o sea el diagnóstico ya está hecho el tema es empezar y lógicamente que la ministra tenga los espaldos políticos de un gobierno que esté dispuesto a decirle vamos a cambiar vamos a cambiar las cosas la realidad que se ha dado en materia educativa en este país ahora usted dice la ministra necesita el apoyo del gobierno ¿qué hacemos con los gremios? porque es la disputa que ha habido en los últimos años en noviembre el gremio salió a la calle y paralizó el país aparte se juntó con el Zuntrax hubo crisis hubo anarquía hubo crisis también en tema porque fallecieron dos educadores dos dirigentes de los educadores pero ¿cuál es el punto medio que usted podría señalar? le pregunto en torno a la experiencia que tiene tantos años estando en medio del tema educativo el tema de los gremios es una validad y incluso hoy en día me sorprende que no existan gremios de estudiantes y gremios en un nivel más grande pues gremios de padres de familia que de hecho lo existen pero no tienen tanta preponderancia como los gremios docentes en ese sentido muchas veces se piensa ok tenemos que nombrar gente de los gremios en el ministerio de educación para que eso acabe el problema tal vez no necesariamente yo creo que el elemento pivotal para lógicamente quitando cualquier tipo de agenda porque seamos honestos en todos lados nosotros vamos a poder ver que existen diferentes tipos de agendas personales y agendas políticas todos tenemos una agenda personal y todos tenemos una agenda política si quitamos eso y mejoramos tal vez las condiciones en las que están los docentes porque es una realidad que hay docentes en áreas difíciles de acceso tal vez lo vemos en una muestra estadística puedan ser el 10-15% pero mejorando esas condiciones le demos más ganas al docente para poder trabajar si hagamos una cultura de capacitación continua que el docente salga de clase y vaya para un seminario que vaya a actualizarse que le demos esas mejores herramientas si nosotros vamos poco a poco como quien dice apagando esos incendios que constantemente los gremios mencionan porque también es cierto que muchas de las de los reclamos que ellos hacen en el día a día son reclamos bastante válidos en mejora del proceso educativo ayudémoslos a que ellos sean mejores docentes ayudémoslos a que ellos den lo mejor de sí dentro del campo de batalla del país que es el aula de clases en teoría eso debe llevar a una mejora lógicamente a la relación con los gremios ya si estas condiciones no se dan pues estamos viendo ya otro tipo de agendas yo tenía una preguntita para Joel más que todo lo que hablabas al principio de que has estado apoyando primero todo lo que has hecho con Ayudinga y que ahora has estado apoyando a estudiantes para ingresar a la universidad con sus exámenes etcétera cada día hay más padres llevándose a sus hijos hacia el homeschooling yo no soy fan del homeschooling porque siento que lo que puede fortalecer en la parte del sistema puede que la parte social que para mí es súper importante en un joven pero bueno los padres los compensan en deporte en música etcétera otras actividades mi pregunta es si has visto no sé si ya hay muchachos graduándose de sexto año en homeschooling y yéndose a la universidad si has podido ver si hay alguna diferencia si marcan diferente o si encuentran algún tipo de dificultad después de haber hecho homeschooling o sea secundaria en homeschooling si conoceré conoceré tres o cuatro casos aislados y lógicamente creo que no sería responsable hacer asunciones o conclusiones lógicas a partir de eso lo que te pudiese comentar a partir de esas conversaciones que he tenido con padres de familia cuando vienen a las sesiones de pilando ando y algo que creo que nutre a la fundación Ayudinga es conversar con ese consumidor final con el estudiante y con el padre de familia es lo que tú mencionas a un principio directamente a veces la falta de interacción social puede hacer que el estudiante desarrolle ciertas conductas que puedan ser que necesiten ser forzadas a través de otros métodos entonces lo que el padre de familia puede que con el tema del homeschooling tal vez tenga que hacer esas inversiones en otras áreas como actividades extracurriculares y demás pero lo que sí te puedo mencionar es que en muchas ocasiones siente más contextualizada la oralidad ¿en qué sentido? tal vez nos pasa y esto me acuerdo que me pasaba mucho a mí cuando estaba en un séptimo octavo grado que no entendía bien matemáticas y mi padre era el que me daba las tutorías y las clases él es ingeniero también entonces tal vez me estaba explicando lo mismo que me explicaba el profesor pero eliminando ese sesgo de esa de esa relación de poder que existe entre docente y estudiante y viéndolo a una perspectiva de una relación de cooperación lógicamente una relación de respeto y poder pero una relación de cooperación intrínseca del hecho de ser parte de una familia entre el padre la madre y el estudiante o como él sea cual sea la configuración que se dé eliminen cierta da más espacio a preguntar porque lógico que es más individualizado es un proceso de uno a uno es un tema de un docente le da clase a muchos estudiantes una relación de uno a muchos y sobre todo también da una oportunidad mayor a que el estudiante pueda entender para qué sirven las cosas porque el padre le puede decir muchas veces esto es lo que me han comentado como digo no tengo una cifra que lo pueda respaldar per se un padre una madre perdón me comentó en pilandoando justamente los que tuvimos en Panamá Oeste hace un par de semanas con la autoridad del canal de Panamá me comentaba que en muchas ocasiones que su hijo no ha podido asistir a clases y que por temas de salud una condición de salud que este tiene y que ya la escuela le dio la oportunidad de hacer homeschooling en esos momentos que el muchacho no puede asistir tiende a ver que el estudiante a veces aprende mejor que el muchacho aprende mejor con ella su hijo aprende mejor con ella que muchas veces estando en el salón de clases yo creo que viéndolo ya una perspectiva más amplia a lo que quepa en mi memoria la ley orgánica de educación abarca ciertos casos para poder establecer el homeschooling sin embargo creo que son temas de experimentos que se tienen que realizar en materia educativa en Panamá porque la realidad es que no tenemos datos y estamos hablando de la experiencia perdón a veces de la parte anecdótica y en educación no podemos hablar de anécdotas aquí le dicen el señor Medina en Youtube le dice para Ana Grace en Estados Unidos hay 4 millones de estudiantes en homeschool y es un éxito rotundo dice este oyente ahí está saber los gringos tienen la ventaja que tienen mucha inversión en investigación eso es cierto y mucha data entonces eso ayuda a tomar decisiones Joel habla mucho de pilando bando esa es la nueva faceta de Ayudinga bueno no es que sea la nueva faceta nos hemos dado cuenta no te voy a mentir Leonardo que no solamente va con la parte esto no es solamente un tema de apoyar digitalmente a los estudiantes sino que apoyando a los estudiantes de manera presencial es que nosotros podemos observar si lo vemos en la perspectiva empresarial conocer a quien es nuestro cliente final ver sus necesidades ver como nosotros podemos apoyarle y con base en eso no solamente apoyarles a crecer y a entender matemáticas hacer sus exámenes y demás sino más bien directamente comprender cuáles son esas necesidades específicas que luego nosotros vamos a trabajar en la plataforma educativa de la formación Ayudinga que no hablo ahorita mucho de ese detalle y posteriormente te comentaré porque estamos trabajando fuertemente con el tema de la inteligencia artificial para la predicción de cuando un estudiante va a tener dificultades cuando un estudiante va a desertar en el sistema educativo y sobre todo donde están tal vez las falencias lógicas que nos puedan dar esa data para mejorar e incidir directamente con los estudiantes todo esto es un proceso masivo de comprensión del sistema educativo de las nuevas realidades como mencionamos al principio ya no somos ninguno chiquillos ya vemos el sistema desde otra perspectiva y tal vez la imagen que nosotros teníamos de la escuela como estudiantes ya cada día se aleja más de la imagen de la escuela que existe hoy en día por eso es que esta vinculación directa presencial es importante pero ambas y ambas cosas siguen trabajando es más la parte digital hizo que el año pasado le pudiésemos llegar a 2.5 millones de estudiantes en toda América Latina la parte digital es la que tal vez perdón la parte presencial es la que tal vez nos permite tener más este contacto humano más esa parte anecdótica si lo queremos ver de esa forma pero el grueso de Ayudinga próximamente ya estaremos está en la parte digital y próximamente estamos en estos momentos mejor dicho liberando cursos de geometría trigonometría estamos liberando cursos también de precálculo de funciones matemáticas y esperamos completar para el próximo año toda la currícula educativa de lo que un estudiante en cualquier parte de América Latina porque este es un tema en cualquier parte de América Latina el estudiante puede aprender durante su secundaria en el área de matemática física y química directamente ese es un plan que tenemos para el próximo año entrando con el tema de la inteligencia artificial para crear para poder que ellos tengan tutores personalizados virtuales que se adapten a las circunstancias que el estudiante directamente tenga porque esto ya entra en la inteligencia artificial y todas estas tendencias tecnológicas nos permiten personalizar el aprendizaje porque imagínense profe antes poder me acuerdo que los grupos eran como éramos como 80 en algunas ocasiones en el aula en el aula audiovisuales imagínense ustedes tener que darle clases personalizadas a cada uno de ellos no se puede o sea es una relación lógica humana de que no se puede por más que usted tenga por más que usted tenga la disposición de ahí es donde nos apoyamos entonces en las herramientas digitales que eso es lo que estamos haciendo fuertemente la fundación de Ayudinga de hecho te comento que ya en Ayudinga se han hecho cuatro tesis de ingeniería del trabajo que nosotros estamos haciendo es más mi tesis para egresar como ingeniero del sistema de información fue justamente sobre computación educativa el impacto de pilando ando otras tesis sobre ingeniería al conocimiento otras tesis sobre análisis de datos educativos y muchas más que se están trabajando en estos en estos precisos momentos esto que estamos tratando de hacer ahorita es sin el apoyo del gobierno evidentemente sin esperar un real del gobierno sino un apoyo de frente de la empresa privada en ese sentido es investigación educativa para poder aportar porque un mensaje que quiero dar y se lo escribí por mensaje a la ministra designada es aquí estamos para ayudar aquí en Ayudinga estamos para ayudar yo lo que quiero es que este país eche para adelante todos los pelados de Ayudinga queremos que este país eche para adelante y nosotros no negamos fuego hay que darle una escuela hay que darle una escuela para que la administren probablemente comentamos muchos errores pero por supuesto si eso se trata si no comete errores como corriges el tema es la perpetuación de cometer el error y no corregirlo eso es lo que si vemos a diario voy a impulsar una idea voy a impulsar una idea solamente usted en otro problema para que esté claro uno más se va a meter usted en un problema pero son los problemas que a usted le gusta así que voy a fomentar algo a ver bueno no 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 le voy a decir ni le voy a decir a los oyentes tampoco ya verá esto que sorpresa ya verá no sorpresa no estamos para eso o tendré que ir al Merni a buscar información pero tiene el acceso también bueno uno siempre tiene que tener los pasos prohibidos ahí guardados conoce del Merni el señor hay un mercado por la UTP fíjese no hay un mercado en Ciudad del Saber hay un mercado por todos lados por todos lados hay información el tema es que hace uno con la información es correcto esa es la parte Joel esa es la parte por la cual yo sigo creyendo que la escuela es insustituible porque allí es donde te van a enseñar a administrar la información el conocimiento va a estar allí siempre y unos van a poderlo asimilar con más rapidez que otros pero como tú administras la información eso te lo da la experiencia y es que esa es la figura del docente que nosotros promovemos a través de las capacitaciones que hacemos y es un tema que he conversado incluso con los gremios magisteriales en capacitaciones que hemos dado que es el tema de que el docente sea un gestor de aprendizaje un gestor de conocimientos porque al final seamos honestos tantas fuentes de información que hay disponibles en internet en redes sociales hiper bombardeados nosotros no necesariamente estamos informados nosotros sabemos cosas nosotros no es que sepamos cómo utilizar esas cosas para aprender nuevas cosas y ahí es donde entra el docente y eso jamás lo va a reemplazar nadie por más inteligencia artificial por más vinculación empresa privada al final es el docente esa persona que primero motiva al estudiante a aprender que le da una razón para seguir aprendiendo y sobre todo que le ayuda a gestionar todo esto no es ahora ahora no es la clásica esto lo vi en tiktok lo vi en instagram lo vi en tal lado y eso que y si eso que tú viste era alguien echando te cuento así es y él te orienta directamente ese es el docente un docente cambia vidas así como puede dañarla si no hace mal así como lo hace el internet también exacto Joel como siempre muchas gracias muy amable el gusto es mío profe